A prueba en extradición de Assange, expandirán el Vegas Loop y Facebook rastrea tus datos en donde no debieran. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de junio de 2022. Snap confirmó que están probando internamente un servicio de suscripción llamado Snapchat Plus. Snap dice que este podría incluir funciones como la posibilidad de probar características exclusivas, experimentales y anticipadas a su lanzamiento. El investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi encontró algunos ejemplos como la capacidad de fijar a un contacto como BFF1 o ver quién vuelve a mirar historias, así como cambiar íconos. La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, aprobó una solicitud para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. El equipo legal de Assange dijo que planea apelar esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres. Un juez de Reino Unido rechazó en 2021 una solicitud de extradición debido a motivos de salud mental, pero el gobierno estadounidense apeló esta decisión obteniendo el resultado que aquí estamos reportando. The Boring Company recibió aprobación de la ciudad de Las Vegas para extender su sistema de transporte subterráneo, el Vegas Loop, a las orillas de la ciudad. Este sistema originalmente era una red de túneles de 46 kilómetros que conectaba 51 estaciones. Ahora la red pondrá a abarcar 54 kilómetros y llegar a 55 estaciones, incluyendo a las que dan el servicio al Aeropuerto Internacional Harry Reid y al Estadio Allegiant. La construcción de túneles podría comenzar en 2023 de acuerdo con el presidente de la compañía aburrida, Steve Davis. SOM anunció que dejará de apoyar su aplicación para Chrome OS a partir de agosto de 2022. La aplicación fue desarrollada de manera más tradicional, la cual Google ha dejado de soportar en el Chrome Web Store. SOM dice que los usuarios pueden seguir utilizando el servicio con la aplicación web progresiva para esta plataforma, la cual existe desde 2021 y ha sido actualizada de manera regular. Pasamos a la noticia más importante del día y es que The Markup analizó los sitios web de los 100 principales hospitales de Estados Unidos de acuerdo con Newsweek y descubrió que 33 de ellos incluían el Metapixel, que es una herramienta que sirve para rastrear datos para el sistema de publicidad de Facebook. Los píxeles son pequeñas imágenes de uno por uno que registran la dirección IP de las personas que cargan la página. Las direcciones IP son indicadores vagos de la ubicación del usuario, pero también pueden enviar datos de referencia al cargar la página. Y The Markup encontró ocasiones en que el píxel registraba medicamentos, descripciones de síntomas, nombres de doctores, términos de búsqueda y padecimientos seleccionados en los menús desplegables. The Markup no pudo determinar el nivel de identificación personal de estos datos o de qué manera serían usados por Facebook. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión y este, particularmente este seguimiento que se está haciendo, chequen la liga por favor, viene en los comentarios. Tenemos este artículo de Ars Técnica en el cual se ven muchos de los detalles sobre esta nota y es muy interesante porque, porque bueno, para una persona que tal vez no está tan familiarizada con el manejo del seguimiento de Facebook, en este caso a través de los píxeles, puede sonar algo muy alarmista, es que Facebook te está rastreando en todos lados, es el mismo tipo de personas que usualmente tienen la paranoia y que creen que cuando uno está hablando con alguien y el celular está presente, como mi celular que está aquí en la mesa, escuchó algo de nuestra conversación y mágicamente después me va a presentar publicidad sobre algún producto que estaba yo mencionando, cuando en realidad el sistema de rastreo puede venir porque yo estoy buscando en mi celular acerca de, no sé, de un celular o de unos tenis y por eso me presenta publicidad relacionada con ese contenido, no es porque me estuvieran espiando. Entonces, esto tiene algo que ver con eso, por ejemplo, yo he usado el Pixel precisamente para hacer el rastreo de manejo de publicidad dentro de Facebook para ver cuántas de las personas que le dan clic a la promoción que hacemos de este podcast en este lugar van precisamente a descargarlo en nuestra página de ACAST. Entonces, son herramientas de uso común, pero aquí tenemos una cuestión que es muy interesante y es donde sí se tiene que tener cuidado. Sí, efectivamente, muchos lugares, muchos sitios, muchas empresas, no es únicamente Facebook, sino que aquí son las páginas de varios de los hospitales. Como se mencionaba, es un listado de Newsweek que agarró los 100 mejores hospitales de Estados Unidos. Vamos a ver sus páginas web, vamos a analizarlas y encontraron que aproximadamente el 30% de estos sitios, pues hacían este tipo de seguimiento. Estamos hablando de casi una tercera parte. Esto es importante porque no exageremos los datos porque a final de cuentas esto precisamente yo casi estoy seguro que las distintas agencias de publicidad o las personas que programaron las páginas web están haciendo ese mismo tipo de seguimiento que yo les mencionaba. Tú le das clic a una publicidad, por ejemplo, en Facebook o en Google, que es lo más común que se utiliza y de ahí te va a mandar a la página del hospital. Ahí es donde está ubicado ese píxel y va a rastrear de dónde vienen precisamente las personas que están consultando la página web. Eso no tiene ningún problema. Eso es perfectamente normal. No se espanten, no les van a no van a saber que necesitan una colonoscopía únicamente porque visitaron una página de un hospital. No hay que alarmarnos. Sin embargo, aquí viene lo particular y que esto es algo que se menciona precisamente en el artículo de Ars Técnica. Es que tenemos sitios en los cuales tú ya tienes un registro de los pacientes en el cual tal vez tú puedas tener una herramienta para programar una cirugía por poner algo o para dar un seguimiento a las consultas con un doctor el cual tiene el sistema de citas dentro precisamente de la página web y pues ya se integra con su calendario de Google para manejar las citas. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Esta información cuando únicamente tienes el rastro en la página principal, como lo menciono, no es algo normal, pero a partir de ahí se deberían de estar aplicando distintos filtros precisamente para que el seguimiento no se dé más a detalle. Algunos de los detalles que se estaban mencionando precisamente que te podrían rastrear y esto es algo que Markup encontró es manejo de medicamentos, descripciones de síntomas, nombres de los doctores, nombres de los doctores, honestamente eso es irrelevante, términos de búsqueda, padecimientos, eso sí es un poco más sensible y estos que aparecen en los menús desplegables. Ahora bien, por eso menciono acerca de los filtros y de los distintos pasos. Si tú entras a una página y de repente te pide acceder con tu cuenta y usuario para ver tu registro, por ejemplo, de manejo de medicamentos que te ofrece la plataforma, ahí ya no debe de haber ningún seguimiento y el pixel debe de estar desactivado o no debe de estar incluido o se debe de seleccionar en algún manejo de preferencias para que ahí ya no se haga seguimiento, porque esta información es sensible y no se debe de rastrear. Son estos casos en los cuales sí se levanta una banderita roja, una bandera de alerta y precisamente se tendría que dar alguna explicación qué es lo que está ocurriendo. Yo casi siempre, o al menos en este tipo de casos, cuando tú crees que puede ser malicia o puede ser ineptitud, casi siempre es ineptitud, pero nunca desconfíes de la malicia y yo creo que es lo que está ocurriendo acá. Entonces, personas que administran las páginas web, usualmente en estos casos tú subcontratas a alguien más para que te la diseñe, igual tienes el seguimiento para publicidad que ya habíamos mencionado y no se está haciendo algo de manera maliciosa. Sin embargo, como estamos hablando de información muy sensible, es el aspecto de salud, ahí se deben de aplicar mejores controles y mejores filtros y espero que esto sirva. Ahora bien, esto es en Estados Unidos donde se da un mejor seguimiento. En los países en los que estamos escuchando esto, nuestros amigos en Chile, que allá nos escuchan mucho, nuestros amigos en España, nuestros amigos en Argentina, en Paraguay, en El Salvador o aquí en México, que es donde generamos este programa, ¿qué tanta atención le estamos poniendo precisamente a estos detalles? Y no en la paranoia de que Facebook me está rastreando en todos lados, sino en el manejo de esta información muy sensible, como los padecimientos, distintos procedimientos que podamos tener, porque son cosas muy personales. En realidad le estamos poniendo atención a estos detalles o si los tiene una compañía, en realidad es irrelevante porque, al final de cuentas, ¿qué es lo que te podrían ofrecer teniendo esos datos? ¿Ofertas de algún medicamento que sí necesitas? Pues bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si hacen un seguimiento a esta información, déjenme en los comentarios, porque me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontrarás útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva, por favor, en Apple Podcasts, en Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando en YouTube, bienvenido a nuestro nuevo suscriptor, Julio Casarello. Y por cierto, allí estuvimos platicando con Julen Rodríguez acerca de este tema sobre manejo de publicidad y la manera en la cual se está rastreando la información, algo que curiosamente estamos retomando en este episodio. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Y deseo que tengas un magnífico fin de semana.